Colombia. Una joven sufrió varios golpes por salir sin el permiso de sus padres. Le negaron un permiso para ir a una fiesta de Halloween con sus amigos, por lo que se fue a escondidas. La joven se fue a un boliche, en Barranquilla. Al lugar, llegaron los padres, quienes la sacaron a cinturonazos. Todo el suceso quedó grabado en un video que se hizo viral, y generó varios comentarios en redes sociales. Casi arrastrada en el video se observa como la joven es casi arrastrada a la fuerza por unas escaleras mientras intenta protegerse de la agresión física de su papá y su mamá. Los jóvenes que estaban en el boliche gritaban en defensa de la chica, pero nadie la ayudó. Otra agresión contra hijos en Estados Unidos, se dio el caso de un adolescente que tomó el auto nuevo de su madre para ir a ver a su novia. Su madre se enteró, persiguió al joven, y cuando le dio alcance, lo golpeó en varias ocasiones. El castigo fue grabado y compartido por la hermana del menor, Lisa Compero, y se viralizó en las redes sociales. El suceso, al parecer, ocurrió el pasado 17 de octubre en El Paso, Texas.